Le presentamos lo nuevo en limpieza. La máquina multifunción a vapor. Ideal para usar en el hogar, en el trabajo, en la oficina, en cualquier parte. Es la única máquina de multifunción que puede ser utilizada tanto por el hombre como para la mujer. ¿Sí? Por sus múltiples funciones. Pequeña, liviana, fácil de usar, pico inyector direccional, se abre y se carga por su parte superior, válvula de seguridad y gatillo inyector. Una vez que se enchufa, se enciende la luz y en pocos segundos ya la está lista para usar. Simple de usar, oprimiendo el botón, larga y despide un fuerte ráfaga de vapor que hace que se limpie los productos. Con un simple, larga un potente, una potente ráfaga de vapor por su inyector. Cuenta con múltiples accesorios para distintas funciones. Para limpiar los artefactos de la cocina, para el auto, para las llantas, para la cocina, para el baño. Una manguera flexible, una manguera flexible que nos permite llegar a los lugares más difíciles y hasta para planchar. La ventaja que tiene, funciona casi como una toby, pero con más potencia. Al oprimir, el vapor es constante, que nos permite hasta planchar la ropa, las prendas, poder planchar las cortinas colgadas, limpiar los tapizados. Una máquina multifunción, puede ser usada tanto por el hombre como por la mujer, tanto en el lugar como en el trabajo, en la oficina, uso profesional. Otro de sus accesorios, es un práctico limpia vidrios, limpia cristales, cargando una potente ráfaga de vapor y con su limpiador. Ideal para los ventanales, para los autos.